Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor, y cuáles deseos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tu yo será, y tu yo será, y tu yo será, y tu yo será, y tu yo será. Lo que es muy raro al Mercedes, como un 13-letiño de un Mályo que es una 24-letiña estudiante de inglés. Yo ya tengo más de 12 años de trabajo en la industria de auto. Hay una compañera con consulta con la empresa que ayudaba именно al auto. Yo empecé mi carrera en auto, mi gestión de la compañía de género. Y nunca había visto un rico y más joven en Máserati Quattro Potter. Yo compré mucho más de Máserati Quattro Potter 6 y... Y... Lo que pienso de él. ¡G***! Los 5 de la cuartel portra siempre fue un gran mario. Yo no vi la verdadera tan buena, ni ni siquiera tienen estas las imágenes en Uzbekistán. Y en Dubái también no viven cosas así que no se ve tan normales para poder comprar. Ya no eran asesinados, no dejados y no queremos. Cuando tú ves en el yoko como un asiento deПetida Porque no es para poder Pato que no es para poder Porque no es para poder Porque no es para poder No es para poder ¡Nosimos! No es para poder Es un arte Es un discurso Me saleis al laboratorio Y nos guardamos en el automóvil. Seguimos el señor Turon Auto, y nosotros estemos en tres minutos y mirando y mirando y mirando, como Mazarati se muestró y muestró su belleza en el solucion. Seguimos el señor no, pero su cabeza se muestró. También agradecemos el señor Turon por la presentación de la машina. El señor Keno Akuyama. El señor Keno Akuyama es el señor de la design de NSX. Si tomamos cualquier automóvil de 2006, nadie se siente y no se siente y no se ve como Mazarati Quattro Potro. Después de tantos años, los que siempre están interesados y interesados por el automóvil. Cuando estemos en las 7 o 8, los que viajamos, empezamos y preguntamos, ¿qué es así? ¿qué es así? ¿por qué es así? Este automóvil puede aportar el cuidado de cualquier hombre de naboros del adolescente hasta el adolescente. El diseño de la puerta y 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 la puerta Quattro Potro estetista, pero bueno, se siente y atrae aphaphalter. En este modelo de esta misma y la fuerza y con la fuerza del y la fuerza de su cuerpo de su espíritu. El diseño está perfecto. El diseño dáriano y el diseño de la puerta y el aire el diseño de su cabello de su cabello y la puerta del espacio y el corazón de su cargazo. y sentirme amor y calor en la vida. No puedo no decir que Michelin Palio Sport nunca tan bien se veía, ni se veía, como se veía en Maserati. También dicen que la resina es la mejora para Quartipotra. La mejora que los pirelli. Y, por lo que ya está, es muy bonito, que el señor trastó mucho dinero. Y él le gustó este automóvil. Con el capó tenemos el mejor V8, el que se veía de Italia. Este es el motor de Ferrari. El motor de Ferrari es el motor de Ferrari, y todas las reinos son de Maserati. Porque es más mais fáciles, como el Ferrari es el motor. Este motor de Ferrari es el motor de Ferrari. El motor de즈a es 4,2 l. Trata 396 сил y 410 N. A la rada 100, el motor de la rada de las manos de 5,2 segundos. Estos 5,2 segundos destruyen los efectos y raros del cuerpo de los organismos. Este motor de gondos y es el motor de alimento de alimento de alimento. Posteriormente, se puede descargar por el aire. Se puede descargar por los radiadores. Se puede descargar por los hidratores. Se puede descargar por los hidratores de 5-6000 kilómetros. Y todo, él está tranquilo para ir a 150-200 kilómetros sin ningún problema. La carrera de la carrera de Ferrari. La carrera de la carrera de 2006, y la carrera de 2006, la carrera de Dual Select. Esta no es la mejor carrera de una carrera de la carrera de la carrera de la carrera de Mazerati. La carrera de Ferrari no veía de 30-40 kilómetros kilómetros, y por eso en la carrera de la carrera máxima de 80.000 kilómetros. Por eso en Mazerati Quattropottero hay que ejecutar la carrera de la carrera de la carrera. Y no es necesario. Pero, a сожалению, no todos saben esto. Y, me parece, que en Mazerati no se conocía antes. Por eso esta carrera de la carrera de la carrera. Esta carrera de la carrera de la carrera de 4,5 kilómetros AMG, BMW, M-series. Para la carrera de Ferrari 70-80.000 kilómetros, y también hay que cambiar de carrera. No es necesario llevarlo a la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Y, si se vuelve a la carrera de la carrera de la carrera, y cada 70-80.000 kilómetros, si vuelve a normal. Y es necesario, no vamos a ser. Con nuestra Mazerati ha probé 33000. En los modelos después de 2007 Quattro Potter получó una nueva 6-stipensación ZF-cola. Y en 2008 Maserati получó un nuevo vehículo 4.7L V8, que le daba máximo 444 ls y 510 N. Y AMG E55 2003 fue más fuerte, más rápido y más. Pero ni un Mercer o BMW no está cerca de рядом con Quattro Potter. Con los sentimientos que puede dar este automóvil. Con el motor con el correcto no hay problemas. Oba motora da un aeronómico. Quiero agradecerles a todos. Y cuando yo viajaba, viajaba en pequeños movimientos. Hablando sobre el sonido, el sonido de Maserati y Quattropottero es un sonido para hombres y mujeres. Y esto es en serio, puedes verlo. Hay estudios, donde realmente la gente estaba en el sonido. El motor es más cerca de la parte superior de la osión. Para ideal balance También aquí todo es muy bonito Todas la проводilla está muy bien Con amor y todo No hay nada más La acrase de los vehículos La madera de Mazerati Y incluso la hermosa La hermosa de Quattro Potro Estos pequeños sonidos 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 Y sonidos Interiér es ideal Complea de sonido, sonido, estilo Y calidad de material Nuestra italiana Con esa luna Con la hermosa Y aroma, como después de adulterio En el lugar Agregados Dico Elante La tablet DevelRL Descarga Debal Debal de la piel de la piel, de la piel de la piel. Yo he vendido muchos Ferrari desde 2005 hasta 2014, y todos los salones eran ужасas, todo se creó, la сбora era horrible, y el lugar era siempre muy malo, todo lo que era muy malo, todo lo que era muy malo, todo lo que era muy bien, y incluso materiales eran algunos de los que eran más bien. Después de 2014, yo no estaba vendiendo estos Ferrari, no sé, no sé, si todo lo cambió y se quedó mejor, pero entonces era un horror. Lo ejemplo puedo decir, que la Planeo en este caso es mejor que Ferrari y que es al mismo lugar que el Xiaomi 211, en este caso casi en el formato de Maybach y Rolls-Royce. Un poco a poco. Tenemos un millón de разных lados, pero la parte de la tipación Sport está bien. Porque el sistema funcionuncial es siempre качественный, luego de la misma parte de la pertida, se encuentren una diferencia entre el режим M Alto y Sport en este rato. cuando es muy bien. La pánera de la cámara se ha hecho un cargón. Y todo esto es muy agradable. La pánera de la pánera se necesita en absoluto concentración. Este auto просitido por su atención para su rueda. Esto es muy rápido, porque el pánera de la pánera de la pánera, en el sentido de esta palabra, es muy raro. Si se quede o no, si se quede o no, si se quede o no, el pánera de la pánera se ha hecho un parámetro. Y todo lo que se ha hecho realmente Realmente, de Ferrari, fue como un tipo de mierda. Lo que realmente me gustó en este interior, es la relación a las detalles de la silla. Y la ruta para el tronco se ha hecho con estilo. Las detalles de hombro en el mundo. Es la mejor alcantara, que he tromado en su vida. La estructura es más alta alcantara y se siente muy agradable. Y sí, realmente me gustó alcantara y no una vez. También hay una buena rueda de naturaleza, y incluso hay una rueda de rueda de rueda. Aquí el estilo y el calidad de material es más grande. Quien interesa, el lugar también está en el lugar. Pero esto no es una información en este automóvil. Vamos a ver el exterior, el interior, el motor. Ahora vamos a ver lo que nos interesa. Es el bagaje. Y muchos productos tienen tanta atención, como los más se necesitan Maserati. Los bagajes están con los propios. La rueda de puente para abrir la puerta, la fronación es fronómica. La fácil de hacer el interior. Cada el área de rueda es de la fronación. Todo lo que me da. Realmente estaba listo para que se descarga. La rueda de puente de puente. El sabor de puente de puente es muy rosa. La rueda de puente muy rosa. Pero me importa mucho por eso. Si me oguno en el agua en el agua, entonces, me preocupo a potenciar problemas en Maserati. Y yo no puedo abrir los ojos en todas estas problemas, como yo no puedo abrir los ojos de mi mejor amigo, cuando se danció con su esposa. Y yo sabía, que 13 horas atrás, él piñó y se volvió a su bebé. Si usted va a ser muy fácil de guardar el motor y ZD en la tránsula, entonces, los agregados de la tránsula son mucho más como el enemigo de su esposa. en la barra de duos eléctrios en la barra de duos eléctrios como los americanos en Israel reales son problemas pero estos problemas pueden ser con cualquier enemigo o cualquier tipo pequeños problemas para resolver esto un poco tiempo y dinero en la parte maserati es la rosa rosa en los lugares en la parte maserati en la parte maserati en la parte maserati no se había visto y no se había visto porque vivimos en solucion Uzbekistán y el auto en la parte maserati la parte maserati y la sistema skyhook daba errores pero bueno que la sistema skyhook también y la parte maserati 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 donde la parte más las que más y la parte maserati y la parte maserati y la parte maserati se quita otro y... y escucha y la parte tarifa y'all y'all tres turon приходите к ним автосалон посмотрите какие у них машины очень много интересных автомобилей еще раз огромное спасибо хозяину за такую прекрасную машину и автосалону turon за предоставленную возможность очень особенный день очень счастлив что сегодня проснулся с 2006 года это это конечно что-то 4 2 в таком состоянии с таким запахом это она мягкая у нее 20 как в дюймовые диски она для меня она мягкая короче да конкретно прям это что-то вне авто мира обычного наш это очень уникальный аппарат ненавижу слова аппарат это уникальное произведение искусства который сегодня мне очень повезло сесть за руль потрогать увидеть понюхать это прям конкретно кайф сегодня кто покупает такие машины они покупают ее для души лучше ничего вы не найдете чем вот это 33 тысячи пробега это прям прям конкретно что-то извне до переключение скорости очень нежно деликатно здесь нету вот этой суеты никакой вообще суеты здесь нету здесь все очень аккуратно делается вы как-то время останавливается здесь когда вы за рулем и это нету сейчас машин которые могут сожалению вам такое дать да тут все идет вот так как сказать благородно да все такое аристократичное такое здесь и это это полный кайф это полный кайф управляется она очень хорошо спорт режиме сейчас я вспомню хорошо в тангочку дадим мурашки по коже вот это вот для чего надо покупать но ее преимущество над всем на свете и и уникальность этого автомобиля это настолько уточенный прекрасный автомобиль то что вы будете просто кайфовать в нем чего бы у вас в жизни не творилось вы садитесь за руль вы все забываете да за ней надо ухаживать да в нее надо вкладывать деньги но вы на ней будете ездить в неделю один раз с полным кайфом и все и вы будете один такой у вас в городе в стране по-моему в снг даже это единственная машина в таком шикарном состоянии без ошибок без ничего без каких-либо вообще минусов она в таком идеальном салоне просто да это нету таких автомобиле вообще нету таких машин очень благородно в обычном режиме она нормальная машина за то есть да это не с классы это но и с класс вам такого не даст с класс вам такого нет у него нету такого а этот может вам дать прям шикарного таких ощущений ни один автомобиль вам не даст спасибо большое за просмотр автомобиль он настолько зашел мне в душу до конкретно что я честно скажу не могу ничего плохого про него сказать да все знают там сколько надо чтобы уходила на него там он затратный но сейчас 2024 году такую машину покупать нужно только для души только на субботу-воскресенье за 35 тысяч долларов такое состояние вы в мире не найдете и это очень грустно тоже для меня внутри я понимаю что уже не будет такого никогда это прям меня внутри чуть убивает я могу сейчас расплакаться но все же не хочу прощаться с вами не хочу заканчивать этот обзор хочу купить этот автомобиль и делать контент каждый месяц но к сожалению финансы не позволяет сейчас дай бог будем работать стараться и как-нибудь я эту машину себе возьму с большим удовольствием буду кататься да все знают что мои подписчики за это что я очень люблю 140 мэрс но эта машина она для меня вот она вот открывает совсем другой мир удовольствие аж голос пропадает удовольствие полного кайфа недостатки бензина вот поэтому опять недостатки бензина так не забывайте про food for life us это проект каждую субботу кормит нуждающих людей нужна ли финансовая помощь или волонтер ссылка в описании внизу турон авто номер внизу спасибо за донаты извиняюсь за сопельки эмоциональные просто ну никак с этой машины по-другому никак нельзя не обратиться не относиться к ней не других чувств нету огромное спасибо до свидания закрывать чуть не что настоящее искусство не стареет мой друг это блядь это пиздец просто на это в ютубе кару так и типа смотрят пиздец красиво она вышла смотри вода для камер вообще додержать чтобы она блядь и не передержать вот бензин дошел вот он сейчас дошел и ты держишь все что блядь for life us этот проект кожи каждую субботу этот проект кормит каждую субботу нуждающих и ¡Gracias! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.